¡Cabalí! 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 Yo, cuando se lo digo que eran los cabalís, me salen los dos. Hola, aquí San Juan al Aparato. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Mira, mira, mira. Mira qué pedazo de fístro de vistas. Estoy aquí entrenando solito. ¿Sabéis por qué? Estoy muy cabreado con el Zugasti. Digo, Zugasti, salimos a entrenar. Digo, no, hola, yo hoy salgo a entrenar que ha venido al purito, al purito. Zugasti, tío, que me ha dejado colgado. Bueno, espérate, que os quiero enseñar una cosa. Se pone pantalón largo porque los gemelos que tiene son de alquiler. Y como todos sabéis, y como cantaban en Argentina, los gemelos de Zugasti son tetas operadas. ¡Saca los gallos! Me tiene contento este. A base de helado, ¿sabes? Es la primera vez que estoy delante de tanta gente así, rollo... ¿Ah, sí? Y se te ve nervioso, ¿eh? No, estoy tranquilo. Está así, estamos así. Me gustaría que la sala fuese más grande aún. Ah, bien, muy bien. Ante la adversidad yo me crezco. Sí, sí. Como tú, más o menos. Ahora, lo ha dicho en bonito, ante la adversidad yo me crezco. Aunque normalmente me dice, ante la duda, la más tetuda. Esto es de la semana pasada en la antiga fábrica de Estrella Damm, que es donde acabamos la gira hace... 5 días. Hay mucha gente que... San Juan, ¿qué lleva 6 días, 5 días, 4 días, 3 días sin subir vídeo? Hombre, son navidades y estos días había que descansar un poquito. Por cierto, liken al videaken si queréis que mañana os cuente qué va a pasar con los vídeos diarios. Hay novedad, hay sorpresa, que nadie se me deprima, pero mañana lo explicaremos. Y también vamos a explicar, liken al videaken, que por fin vamos a mandar libros y ropa a Colombia, a México y a Argentina. Pero esto lo contaremos mañana o pasado, no lo sé seguro, pero liken al videaken. Oye, mira qué pedazo de filtro, de escenario, nos marcamos con mis dos hermanos en Estrella Damm. ¡Goytalo! 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 ¡Guytalo! ¡Goytalo! ¡Guytalo! 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 ¡Guytalo, mía! ¡Guytalo! 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 ¡Pasarpmada! La serie de 2018 está... Es espectacular, me parece acojonante que lo hayas hecho, o sea, bestial... Pero el tema de cómo lo explicas me parece que es un superdotado. Yo a estas dos personas quiero agradecerles mucho, pero sobre todo quiero agradecerles algo que está por venir, que es que va a ser un puto 2019 de cine. O sea, vamos a ir... Es que sois tan cortoplacistas. Hombre, dejad de descansar un poco, que 2017 ha sido bastante bestia. Yo ahora, 2018, hago como Zugasti, actor porno retirado, y ya si eso en 2019... Bloguera de moda, ¿no? No, yo estoy súper orgulloso de ti, tío. Este año has pegado. O sea, no, no, hablo ahora a nivel deportivo. Yo tengo la suerte, yo lo conocí hace tres años, 2014. Estaba tapado, eh. Sí, lo conocí en un triatlón, y el dicharraco dije, este tío no tiene cabeza. O sea, este está brillado. Yo bajé, hice 220 kilómetros para ir a veros y tal. Tú corriste un triatlón y me dice, Zugasti. Hizo el triatlón y me dice, Zugasti, ¿te importa que vuelva contigo a Barcelona en bici? O sea, lo veo, tío, y digo, pero tú... Tú no riges. Pero tú no riges. No, no, que quiero ir contigo en bici. Digo, pero si no me aguantas ni cinco kilómetros. ¿Es verdad o no? Pero el tío quería venir conmigo en bici. O sea, fue acojonante. Y a partir de ahí empezamos a hablar y tal, entreno el día, no sé qué, y miradlo ahora, tío. Un puto pincel, tío. De ahí... Vale, vale, ya, vale, ya, vale. Yo soy muy viejo, llevo muchos tiros pegados. Yo soy solo ciclista. Si me tiras al agua, me ahogo. Si corro... Si corro, me rompo. Pero realmente, para mí es... O sea, estoy súper orgulloso de él, porque, o sea, lo que yo diga, va a misa. Y tiene una fe ciega en mí. Que realmente, mira, os voy a escribir una anécdota que es brutal. ¡Hostia! Cuando acabó los diez Iron Mans, yo no sé dónde venía. Ah, estaba en Madrid, no sé. Sí. Llego a casa... ¡Jabalí, jabalí! ¡Ah, ah, ah! Abro el baño y me lo encuentro al bicharraco en la bañera, pero que parecías una sirena, ¿eh? O sea, tenía escamas, tío. O sea, estaba reventado. Dice, ¿cómo estás? No, no, pues estoy sorprendido. Estoy bien. Digo, mira, yo voy a hacer unas aiguas. ¿Puedo ir contigo? O sea, este es real. Acabaste a las doce del mediodía. Sí, sí. Y a las cuatro de la tarde ya quería venir conmigo a las aiguas. Digo, mira, jabalí, tío, te va a pegar un bajonazo ahí que te vas a matar. Pero, o sea, el tío tiene una energía y unas ganas de mejorar. Y un, para mí deportivamente ha mejorado muchísimo y pienso que 2018 va a ser que la gente se prepare que jabalí va a callar bocas, ¿eh? ¡Qué presión, tío! ¡Qué presión, tío! ¡Qué presión, tío! ¡Qué presión, tío! No, no, es la verdad. Es mi representante, ¿eh? Yo, si alguien quiere ahí firmar algo... No, pero que está muy bien, que aparte con la vida que llevas tú de eventos, de curro, llevas la agencia, o sea, es que al final la vida mía es como de cactus, menos es más. Y la de él es como el megaestrés, ¿sabes? El tío hace una cosa al día, lo dice, ¿eh? Dice, no, no, yo cada día hago una cosa. No, si puedo. Si puedo. Si me lo permite el día. Ah, no, esto, él es mi representante deportivo, pero yo soy su representante espiritual. Entonces, chicas, DM, DM. Hay Instagram, eso. O sea, somos transparentes. Sí, sí. O sea, cada chica que viene, digo, es que mira una tía que me saluda, dice, no, mi novio... Digo, hola. Vamos a ser de palco. Entonces, va a ser un año que lo flipas con muchas ganas y que algunas aventuras tocará compartirlas con él y muchas aventuras tocará compartirlas con él. Así que espero que tengáis muchas ganas, que queráis seguir persiguiendo esas cosas que se os meten entre ceja y ceja y que os hacen el corazón un poquito más grande y os ponen pezones de punta. Así que, muchas gracias y a darle los dais. Aplausos. 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 Bueno, familia, el San Juan ya viene medio en bolingas. Entreno hecho, me he pegado una hostia, a ver si mañana os cuento. Oye, por cierto, muchos me decís, San Juan, tráete al Zugasti de gira. Like, si al ganas. Pero esto hay que decírselo al Zugasti, no al San Juan. Dos, el documental aquí abajo si no lo habéis visto. Tres, ¿os acordáis de visto lo visto? Que era un formato en un teatro con mil personas de público que presentaba yo. Bueno, pues va a volver y estamos intentando meter al Zugasti ahí también. Así que, oye, a todos, muchas, muchas gracias. Ya habéis flipado, ya habéis lo que puede ser una gira con Zugasti en el escenario. O sea, yo intentando hablar en serio y el gallo ahí repartiendo estopa. Uno de los días más bonitos de la gira compartiendo con todo el equipo y, sobre todo, compartiendo con dos hermanos. Con Mercé y con el gallazo y con todos vosotros. Venga, mañana más, familia. A ver si no se me cae la toalla. Hehehehe. Hehehehe.